Muy buenas a todos los flamencos, soy Farruquito y me gustaría invitaros a todos el 14 de marzo que estaremos con nuestro espectáculo íntimo en Albuñol, en la tercera edición de La Caña Flamenca. Hola, soy Tomatito y estoy aquí con el Piraña y José del Tomate y estamos encantados de estar en la tercera edición de La Caña Flamenca, en Almiñécar, el 18 de julio. Allí esperamos, un gran abrazo y beso flamenco. Hola, queridos amigos, soy Pasión Vega. Un gustazo estar y participar en esta tercera edición de La Caña Flamenca. Vamos a estar en Almiñécar el día 1 de agosto con todo lo que tengo, mi último trabajo. No os lo perdáis porque estoy deseando veros. Soy yo, Calaco, servidor de todos ustedes y quiero comunicaros que el día 8 de agosto estoy en Torrenueva, Costa, a las 22 horas en el recinto mundial. Hola a todos, soy Sara Sánchez y nada, deciros que estoy encantada de formar parte de la tercera edición del Festival La Caña Flamenca. Estaré el 8 de agosto en Torrenueva, Costa, compartiendo escenario con fenómenos del flamenco como son Diego Carrasco y toda su familia de Jerez. Amigos y aficionados al flamenco, os recordamos que el 15 de agosto estaremos en la herramienta con el espectáculo La Venta Zoraida, que es el nombre que va a llevar el espectáculo de San Cromonte, recordando antiguamente a la venta donde los artistas se ganaban la vida. Vamos a explicar lo que se hacía en las ventas, los flamencos pues iban a buscar la vida. Fue un espectáculo entre Curro y Luisín y yo, Jaime de Alparrón. Os esperamos a todos, porque quiero que estéis todos y que os ayudéis para que el flamenco, que nuestra música va a dar todos los sitios del mundo y a donde es mejor que nuestra costa, que es la más bonita, que tiene un fondo marino con hipocotrilo y cosas raras. Hola, soy Marina Heredia y estoy aquí para invitaros a el 28 de agosto en el Parque del Majuelo en Almuñeca, dentro del ciclo de la caña, tercer año ya de la caña flamenca. Os invito a echar un ratito de flamenco, de cante.